Kobe, ven aquí, ven aquí, Kobe Pish, Kobe, ¿dónde está, güey? Kobe Hey, Kobe, ahí está, bien Hola, mi amor, bienvenido a todos, bienvenidos al episodio 3 de Super Mario 64 Randomizer, segunda temporada La vez pasada nos quedamos atorados en... El supuesto Lethal Lava Land que estaba súper atascado de desmadre Como pudieron ver, antes de comenzar, hice el tema de las 100 monedas porque les juro que en prácticas moría y moría y moría Y dije, ¿sabes qué? No me voy a seguir arriesgando más, no voy a seguir perdiendo más tiempo Y lo siento, pero tuve que hacer save states porque de otra manera no podía Pero por lo menos ya tenemos lo que es Jolly Roger Bay al 100% y Lethal Lava Land al 100% De momento vamos bien con el tema de las estrellas Y hoy toca con el nivel que habíamos quedado la vez pasada que comenzó bastante bien De hecho ya tenemos una estrella bonita para comenzar que, pues, está súper fácil Y además, pues aparte como es Wombs Fortress... Se me olvidan los nombres, güey, se me están olvidando y me preocupa Wombs Fortress, ok Eh, lo bueno es que este nivel no es tan caótico Eh, todas las monedas están muy, muy localizables Y vamos a pelear en serio aquí ¿En serio quieres pelear aquí? Bueno, es tu pedo, no mío Interesante que tengamos que pelear en el mero inicio, ¿no? Estamos... Oye, se siente loca esta batalla, güey No sé, se siente rara esta batalla Ok, pensé que se había trabado ahí, pero bueno No me digas que va a aparecer Welcome to the metal, Mac Sí, claro, tú me vas a dar la gorra de metal A pesar de que ya la tengo Awww En serio, tengo que ir a buscarla Ah, ¿saben qué? Voy a hacer mejor otras Eh, voy a hacer... Me dan ganas, güey, de hacer mejor otras Voy a hacer de una vela de la cien monedas, güey Porque si está caótico el asuntillo Pues prefiero deshacerme de eso de una vez Y pues así hago de una vez esa estrella Y... Podría incluso ser mejor primero la de... ¿Qué estás haciendo ahí, güey? Dime que sí baja la moneda, por favor What? ¿Pero te acabo de destruir? Bueno, solo dame tus ahorros y ya Ok Esa letra estará de los más complicados de leer Probablemente A ver, aquí tenemos otras dos monedas Perfecto Lo siento, la rola es buena, es buena ¿Puedo leerlo? A ver, ¿se puede leer, güey? Aunque sea No, yo creo que no se va a poder, güey No, es imposible... A ver Es una estupidez que ni necesito Pero quiero ver si puedo No, es imposible, güey Es imposible leer esa madre Aquí hay otras dos monedas Ve y nomás, ¿dónde están, güey? Siete, ok Menos mal no están en el suel... Bueno, más bien en la caída Porque en la temporada pasada había algo ahí abajo Y no quería arriesgarme a hacer eso Esto se mantiene Perfecto Bien Ok, sí voy a hacer esto de una vez Porque no me quiero arriesgar Sí, por sí tengo que hacer todo el paseo de nuevo Mejor hago el paseo de mi manera Verte, bro, güey La estrella está en la caída, güey En la muerte ¿Ya vieron dónde está esa onda? Ah, ok, no, no, ok Pensé que estaba atrás, güey Yo decía que, güey, esto es injusto Sí, la agarré, lo sé Debió haber agarrado la otra Debió haberme esperado a las 100 monedas Ay, rayos No se preocupen Lo hacemos después A ver, voy a agarrar de una vez esta estrella Está de paso Más rápido Ok, me falta la principal Y obviamente la de las monedas rocas Eh, voy a hacer de una vez la principal Y... Y así me ahorro un montón de... 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 De eso Uy, ok Se me había olvidado que eso no funcionaba Solo funciona si hago el... 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 Nalgagnana El... Esa madre Dale, dale, dale Si hacen el Nalgagnana Sí funciona Si hacen el Spin Y luego la Nalgagnana No funciona, sí Ok Tremendo viaje Bueno, no está tan lejos No está tan lejos Oye, por cierto ¿Qué habrá en el tope? Si está... Porque creo que aquí está todo el... El asunto, ¿no? No hay nada rico Tu randomizer fue En vez de estar de frente Estar volte... A ti no te querían ¿Qué hay por acá? Ok Este güey se mantiene ¿Y el otro de allá se mantiene? Sí, también se mantiene Ok Estos están clavaditos aquí en su lugar Bien Respetando la guarida del jefe Me parece A pesar de que el jefe está en el... Ay, cabrón Ok Vuelve a pasar lo mismo De... Del randomizer anterior ¿Qué rayos? Ahí sí Más fácil Perfecto Ok Y ahora nos va a faltar El de las monedas rojas Y no estoy mal Aunque espera También faltaba el de... Espérate Ya es el de las monedas rojas, Tony Es el que agarraste hace rato ¿Qué pedo conmigo? ¿Y dónde aparecerá esa estrella? Porque se supone que está en el tope de la montaña Me sorprendió no ver algo Eh... Really, my man Really, my man Con estilo No sé qué fue esto Pero bueno Eh... Tocaron las 100 monedas Que veo que todo está tranquilo Mientras no está el Wump En el inicio Así que... Voy a mejor elegir una estrella Que no esté el Wump Más fácil Tenía como ochenta y tantas hace rato Entonces los veo cuando tenga las ochenta y tantas Ok Ya estoy de regreso Eso fue bastante rápido Junté más Y eso que todavía no voy a la parte de... ¡Uy! No agarres ese estrella Gracias Ah... No sé si agarré más O sea, sí, obviamente Pero... Según yo agarré las mismas de hace rato Pero bueno Eh... Ya estamos a nada de tener las 100 monedas Así que... Así de rápido se nos fue Wump Me faltó una moneda Es en serio Venga, ya da igual cuál agarra, hombre Se me hizo muy raro eso de... Me falta una moneda y ya está Pero bueno Ahí está 100 monedas Conseguidas Perfecto Y así de rápido nos chutamos Wump Fue como de... ¡Hola! ¡Adiós! ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Yo grabando menos de 10 minutos, güey ¿Qué pedo? Así de rápido se nos fue Venga, vamos entonces a lo que podría... Lo que debería de haber sido Snowman's Land Creo que se llamaba el nivel... ¡Imbécil! No me acuerdo cómo se llama Ok, debes pelear con Honor y no sé qué madres Ok ¿Y es otro nivel misterioso? Pues... Quitemos el misterio ¿Qué nivel es este? Haze... Haze y Maze Cave Ok ¿Qué pedo la rola? ¿Por...? ¿Qué pedo la rola? ¿Qué hace la...? Una moneda azul en la muerte ¿Por qué no? ¿Verdad? Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿Qué tienes que decir, señor letrero? A pesar... Acerca de todo este caos Gracias al poder de las estrellas La vida regresó al castillo Por favor, Mario Eh... You have to... Espérate, espérate, espérate A ver, ¿lo leí mal? En el cuarto... Eh... Que... Que hay espejos Eh... Mira con cuidado Ok, creo que este es el... El... El mensaje que te dejan Para que se descubra El otro nivel de nieve Que es como de... Ok Y aquí van a aparecer La estrella de las monedas rojas Me está hueveando Y aquí arriba no hay nada Aquí no hay nada Y aquí no hay nada Ok, teníamos que investigar De todas maneras Me estoy recordando Me estoy recordando de algo Que pasó en la temporada pasada Que fue que... Que había una moneda roja oculta Pero súper, súper oculta Ay, hay una moneda Mira, mira Justo esto... Este tipo de cosas pasaban Ay, si esto vuelve a pasar Entonces sí está preocupante el asunto Porque... Voy a hacer esto de una vez A ver si puedo... Resolver este misterio Antes de tiempo Mario, dime que sí puede regresar Por favor Mario, Mario Ay, no No Esto no me gusta Espérate Mario, por favor Espérate Mario, por favor Por favor, por favor Mario, 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 Mario ¡Mario! Este nivel no está bien, güey Este nivel no está bien Vamos a irnos al inicio A ver si encontramos algo Ok Ahora con cuidado Porque... Sigue estando este... Ok, ya, ya En la temporada pasada Vi una araña que siempre me mataba, güey Aquí no hay nada En el inicio no hay nada, ¿verdad? Y en la zona central ¿Qué encontramos? Mucha moneda Me parece bien Porque luego es una lata Encontrar monedas Hay una gorra de metal Ese bloque tendrá la estrella A ver, vamos a ver Si tan solo pudiera ver Ahí está No, no tiene una estrella Ok Creo que este sí va a ser El primer nivel De los Mario Randomizer Que sí está todo disperso Y más en Haze y Maze Que y eso no me agrada Madre santa Güey, no veo nada Estoy ciego Mamá, llévame al doctor Horror No me está gustando Cómo se está viendo esto Porque... Oh, rayos No veo ni siquiera Las estrellas sueltas Ok Hay una posibilidad también De que las estrellas Que no estoy viendo Puede que estén Donde está Blizzy Porque así también pasó En la temporada pasada Eh... Vamos a ver a Blizzy Entonces Probablemente ahí hay algo Porque por aquí Güey, hay pobres monedas Horror Vamos a ver a Blizzy Entonces Hay que pensar muy bien En ese tema de la moneda Que está allá abajo Porque... Si de plano no voy a poder volver Ya tenemos un problema Vamos a bajar Y averigüemos Donde hay... Mira, aquí hay más monedas rojas Bueno, azules Pero... Ajá Mira, aquí están las estrellas Perfecto Ok Un murciélago ¿En serio se mete? Hay tres estrellas Ok Ok ¿Y por qué está volando en el...? No sé Es un juego Es un juego, Tony Es un juego del 96 No le busques lógica, güey No le busques lógica Porque no la vas a encontrar Horror Venga, vamos por las otras tres estrellas A ver ¿Cuántas estrellas hay sueltas En Hazy Maze Cave? Hay... A ver Está la de Blizzy La de un... Una de las salidas del... Del laberinto Está... Bueno, la última La que acabamos de conseguir Que se consigue detrás de una puerta Pero las demás ¿Cómo se consiguen? Una es de las monedas rojas Ajá Pero según yo... Sí ¡Uy! Ahí hay más estrellas Todo Hazy Maze Cave Está aquí ¡Ay! No puede ser que lo más complicado Va a ser las monedas rojas No te creo Ok Bueno Eso en parte me alegra Porque va a ser un poquito Corto el video Bueno Corto no Sino que van a haber Dos niveles en un video Más bien Eso era lo que trataba de decir A ver Estoy tratando de pensar En una estrategia Para poder conseguir La moneda que está allá abajo En... Donde las piedras Uy Y aparte las 100 monedas Bueno A ver Hazy Maze Cave Lo bueno es que tiene Bastantes monedas Siempre y cuando No seas Tan distraído Y te pierdas La de las monedas azules Mientras no pierdas La de las monedas azules Es posible Pero aquí el asunto es ¿Cómo consigo Esa moneda roja? A ver Voy a intentar una cosa Que se me acaba de ocurrir Espérate Espérate Mario Espérate Espérate ¿Dónde está la moneda? Ahí está la moneda Ok Si yo me voy así Voy de barriga Y no me puedo levantar Exactamente Se me ocurre una cosa Y es que podría ser El tema de ir barrido Normalmente Pero en vez de Regresarme a la plataforma Que tengo Que yo estaría dejando detrás Podría regresarme A esa plataforma La verde Porque creo que esa A esa sí alcanzo Pero Mario Así no Así no Mario Así no Mario Así no Bien 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 Ok Así se puede Así sí Así Así Sí se puede Así México Sí sale adelante Nada que vea Pero nomás Buscando soluciones A los problemas Que parecían imposibles Caso cerrado Señores Oh No 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 me maten No me maten No me maten Gracias Es que güey Es impresionante Que todo Que hice Es que me esté aquí Güey Mira al lado Bueno Blizzy Al menos No necesito Golpear tu espalda Es una ventaja Güey La desventaja Es que Ya no te necesito Qué feo Tony ¿Qué te pasa? El día de hoy Está bien Horror Ok Llevo de conteo Que por el camino Hacia acá Hay cuatro Monedas Azules Lo cual Me Cinco monedas azules Ok Creo que Podemos hacer Hacenme Escape De momento Esto parece ser posible Ok Vamos a empezar Con las monedas Que no están Donde está Blizzy ¿Cuántas monedas llevo? No llevo ninguna ¿Cómo que ninguna? Aquí hay una Aquí hay una Oh por fin Al menos una Perdón Mario ¿Y no hay otra? Porque luego ¿Qué me tienes que decir tú Letrero? No necesito Pero bueno Running around In circle Made some bad guys Roll their eyes Corriendo alrededor De algunos enemigos Hará que sus ojos Se distorsionen No se alteren Qué interesante Ok Vamos a intentarlo De nueva cuenta Si ya me salió una vez Puedo una segunda Venga Bien Mario Es que a veces No me reacciona El botón de salto No sé por qué Y Excelente Ok Ahora con cuidado No vayas a ser Arrollado por una piedra Por favor Aquí tenemos una moneta También Ya llevamos Tres Perfecto Voy a cruzar los dedos Para que las monedas Que me faltan Estén en donde está Blizzy Y en el caso de que no Voy a llorar Vamos a ver si Logramos encontrar El resto de monedas Ah que por cierto Ya estoy cerca de la cien Murciélago Por favor Ven acá Gracias Y tú también Tectect Porque te necesito Necesito tu Alma hecha moneda No sé Cuatro Perfecto Me faltan otras cuatro Y tú Ver aquí Mierda Ver aquí Kobe Ver aquí Ver aquí Kobe Pish Kobe ¿Dónde está? Kobe Ahí Kobe Ahí está Bien Porque No sé No pregunte Ahora Allá hay una moneda Una Tengo cuatro Me faltan cuatro Matemáticas Hijo Ok Con estas son cinco La de abajo de Blizzy Son seis Me faltan dos Creo haber visto de reojo Arriba una moneda Ahí está Y vamos a tener la de las cien monedas En tres, dos, uno Perfecto Bien Un problema menos Eh, espérate, espérate Uh Perdón Lo tenía que hacer Y vamos a hacer ahora No, no Ah, yo tengo las treinta estrellas Ya puedo ir con el Bowser de lavas Pero espera Ya lo hicimos ¿Qué nivel será A cambio de ese? Ok Seis Quiero haber visto aquí arriba una Creo O a lo mejor fueron esas Oh, allá hay otra Allá hay otra Blizzy Al final siempre te voy a necesitar Pero Mario Eso Gracias Pero Mario Ahí está Perfecto Nice Me falta una Dime que si está arriba Por favor Ay, no la veo No No, no hay una arriba Me tiene que faltar una ¿En serio? Ay A ver Por cualquier cosa Vamos a revisar esta zona Puede que esté O aquí O en la misma zona Que nos Cierto Necesito la gorra de metal Oh 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 Parezco Mami Oh Oh La madre ¿Dónde estaba? Ya no me acuerdo No Ya no me acuerdo Dónde iba a aparecer la estrella Quiero recordar Que iba a aparecer Ay No Yo no Tenemos que buscar la estrella Pero A ver Por lo menos Estás sacando la 100 La 100 Bueno Sí, la 100 también Pero también las monedas rojas Oh 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 ¿Dónde podría estar Wey? No me acuerdo La vi hace un momento Y no me acuerdo Oh 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 Dos niveles en un solo video Manitos te queremos dejar el video Si no me entendieron, por favor Usen un traductor, yo no les voy a explicar nada Y para el próximo episodio Debes pelear con honor Y no sé qué más madre Para el próximo episodio ¿Dónde nos vamos a ir? Shifting Sandland Ok, bueno, bueno, bueno Estamos tentando así poquito a poquito TikToklog y no quiero que pase TikToklog Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Imbécil